Señor mira tu iglesia, tus hijos, Señor tu novia, Señor te la pongo en tus manos y te la entrego, Señor es tuya no mía, Señor te pido mi Dios Señor que tenga Padre mi Dios Señor yo cuidado con ella y que la cuide mi Dios Señor lo que es tuya, Padre también te pido por los que vienen mi Dios los que entran Padre y los que necesitan entender Señor quien tu eres y quien es mi iglesia y que promesas tu no has hecho que ciertamente tu vendrás y vienes pronto en el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden sentarse queridos hermanos No quiero aguantar los largos de tiempo Pero si quiero predicar y quiero enseñar Y como digo con todo mi corazón No hay nada más lindo que la palabra de Dios Que explicada Así hay que puede entender Y si usted quiere entender A José Y su promesa Usted tiene que entender El Evangelio Y la garantía El libro de Génesis El libro de Génesis Hace una promesa y así perdóname, tú me dices que no hago algo y yo soy el primero que lo hago y es verdad que me confundí pero me confundí oyendo enseñanzas que no son correctas que no son correctas y aprendí que el libro de Apocalipsis es dejándoles saber a la iglesia usted no se apure usted no tiene que pasar por esto el gran éxito el gran éxito es no es cuando tú llegues a lo bajo es cuando tú llegues a lo bajo es cuando tú llegues a lo bajo y estoy buscando por personas que están dispuestas a buscar éxito cuando ellos cuando ellos caen pero rápidamente se levantan cuando ellos pero rápidamente se levantan la Biblia dice que está jose jose hasta la tercera generación y ve la generación y ve la generación y ve la generación de Mikal de Mikal Mikal es un nombre muy importante para el cristiano de esta generación Mikal quiere decir la generación que fabrica la generación que fabrica estamos un tiempo que están fabricando edificios están edificando torres están edificando ciudades están en una nueva norma se usaron hace poco como un término de peligro para la iglesia de Corocturio peligro porque la iglesia está a veces perdida en ciertas áreas y en ciertos contentamientos y en ciertos descansos y es tan fácil y es tan fácil declarar a otros el evangelio pero no lo predicamos a nosotros pero no lo predicamos a nosotros y me gozo cuando la Biblia dice que sobre las rodillas de José esa generación de Mikal la generación que fabrica la generación que builds estaba él de rodillas were on his knees church open your eyes look around y recuerdese en capítulo 24 de Mateo chapter 24 Matthew cuando los discípulos le dijeron al maestro y que de todos estos edificios y what's going to happen to all these buildings de esta grandeza all these riches han tumbado dos edificios importantes y han adoptado uno y el trabajo para el otro está casi a la puerta para ser terminado en un par de meses o años vamos a ver puentes levantados vamos a ver edificios levantados vamos a ver condominios levantados vamos a ver poesinos publicados a donde lo no esperábamos where we never expected el evangelio llegará también also make it and maybe you will be the person that God will use because God likes to use those that feel like they're not good si Dios le gustó usar los que no sirven God likes to use that it's not good because I'm okay I'm only good for the gospel cuando ustedes se oigan que dice esa palabra yo no sigo para nada that works anything dígase por los siglos but I'm worth something like a gospel wherever I hold I will build whatever I want whatever I want whatever I want I'm obeying whatever you put me there I will build but I will build I will smile but the architect the beginning of my faith has called to be part Rebóndale el piso Y levántate en este día Aquella generación De Macal El que fabrica Tiene un nombre griego también Es la generación De los inventadores En estos días Hemos inventado Tantas cosas Si tú no te sientes cómodo Siendo un hombre En ti hay una mujer Que podemos fabricarla Que siempre ha sido La podemos inventar Porque Dios se equivocó Por eso es que yo no puedo predicar mucho por ti Jamás predico para que tú te sientas bien Porque no me acuerdo Que aquí había unas jovencitas I remember there was a few young ladies here Y no sé siquiera Yo no soy ciego No he had that line Pero yo las puse al lado mío Pero yo las puse al lado mío Aunque no están aquí. Y aunque no están aquí. Adonde quiera me siguen en Facebook. They follow me en Facebook. Adonde quiera me siguen en Twitter. They follow me en Twitter. Y donde quiera me dicen, Pastor, I'm so wrong. I'm so hurt. Ustedes oyeron que está llorando la gente afuera de acá. You can hear what people are crying. Cuando fue que tú abriste la ventana del cielo y diste el Señor. Open the windows of heaven and see the Lord. Thank you. Este pasado semana, verdad. Just last week. Estoy un poquito contento. No sé qué era, hermano. I was a little happy. 4,000 pesos al mes. 4,000 a month. Que pagamos nosotros aquí. No es fácil pagarlo. It's not easy to pay. Pero siempre encontramos la renta. Y a otro más encontrado. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Y cuando no puede usted, no se apure que Dios nos bendice a nosotros. Porque el Evangelio, hermano, es impulsado. Los valientes se atreven. No se apure que Dios nos bendice. No se apure que Dios nos bendice. Pero también a veces hemos negado y hemos sacado y hemos muerto y hemos dicho paz. Pero Dios sabe las cosas. Y hasta el día de hoy a mí no me ha faltado a nosotros. A mi hogar no ha faltado nada. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Estamos viviendo nosotros en un tiempo 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 donde tenemos que aceptar todo lo que la gente dice para estar políticamente bien. Politically correct. A mí me dicen que yo soy un wannabe cop. A mí me dicen que yo soy un wannabe cop. Quiero ser un wannabe cop. ¿Quién es que? Wannabe. 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 ¿Le digo algo? Es lo último que quiero ser. That's the last thing I want to do. I went through that but sometimes God has to change your clothes to put you in certain places sometimes God has to take you a certain grave to put you in certain corners and when this police say you have to smile you see that you want me to minister to? you want me to speak to him? I had to change a little bit of my heart to continue to do and my wife has always said to me she's always told me and if you want somebody to be your conscience don't lift your hand if you have a conscience if you have a conscience lift up your hand I have a conscience I have a conscience called Angel although I may be wrong she always has something to say so that I don't lift up myself so that I don't lift up myself keep the gospel before my grand june the Lord is in a business I know you are beautiful be careful of those girls and a man prays God I know you want a guitar figure watch out but do you know why? I want her help me get to have her even if she can sometimes we think that's perfect she doesn't have to be perfect God kind of woke me perfect himself the man the man the man the man has to perfect himself in Christ I know many times I've never been right man perfect man but yes there's something very important that we need in our lives and it's to know Lord forgive me the first one to apologize is always the bravest the first one to forgive is the strongest but the first one to forget is the happiest never forget that never forget that wow señores wow people will rate me rate me some will hate me some will break me many will shake me but how strong I remain love yourself for who you are not what you are amate por lo que por quien tu eres love yourself for who you are no por lo que tu eres no por what you are porque al final dice Pablo because at the end Paul says that I'm a guilty bride no sigo para nada I'm not worth anything gracias a Dios thanks to God gracias a Dios thanks to God trust is like an eraser confiar confiar es como un borrador trust is like an eraser confiar es como un borrador it gets smaller and smaller every mistake so be careful with the mistakes you make I receive it because I know how far and how deep this calling is I'm stepping aside for you so that you can walk forward and don't be on my shadow but be under the shadow of the cross be under the shadow of the Lord of the night of the Lord of the night